Benny Ibarra decidió lanzar un comunicado en su cuenta personal de Instagram aclarando la supuesta infidelidad que cometió en contra de su actual esposa Celina del Villar con quien tiene más de 30 años de casado. En dicho mensaje el ex Timbiriche expresó que se mantuvo una relación con una chica cuando se separó por un tiempo de la madre de sus hijos pero tiempo después decidió luchar por su matrimonio. Hoy salió a la luz una noticia que afecta a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Hace un tiempo Celina y yo decidimos separarnos temporalmente, durante nuestra separación, yo Benny sostuve una relación con otra persona, dice en el primer párrafo del comunicado. Mientras tanto los seguidores del cantante manifestaron todo su respeto y admiración sobre el matrimonio que ha formado el artista al lado de su esposa ya que como es bien sabido se consideran uno de los matrimonios más fuertes del espectáculo, todo el respeto y admiración que se merecen, siempre cariño, respeto y admiración por ambos besos hartos, sin duda su matrimonio será un éxito. En esta nota